Dibujando a la reina espina blanca Antes de comenzar, no olvides regalarme un like y suscribirte al canal. Eso es de gran ayuda. De antemano, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Soy Miguel Ramos, bienvenidos a un nuevo video en el arte del cuervo. En esta ocasión, a petición de Naydelín Jiménez, dibujaré a este personaje. Para dibujar a esta criatura me voy a ayudar un poquito de esta imagen. Muchas veces nos podemos apoyar de animales reales para crear nuevas criaturas, así que en esta ocasión, pues, este fue el animal elegido porque quiero que se vea como si estuviera corriendo. Así que, por eso elegí a este Cheetah. Para aquellos que no hayan visto la película, los pongo un poquito en contexto. En la trama, un día, en una transmisión de un partido de soccer, en pleno partido se aparecen unos militares humanos que vienen del futuro, los cuales viajan hasta esa época para que sería nuestro presente, para pedir ayuda, ya que una especie alienígena está exterminando a la humanidad. Entonces, se han visto en la necesidad de viajar al pasado, o sea, nuestro presente, para ir reclutando nuevos elementos para el ejército. Entonces, les dicen que, pues, dentro de unos meses va a empezar el primer ataque y así sucesivamente. Entonces, esos militares se quedan para ir entrenando poco a poco a los que van siendo solteados para reclutados para reclutarse. Chris Pratt, nuestro Star-Lord. Es un ex-marine, me parece, y le toca a él ir a combatir. Él tiene una pequeña niña que, bueno, pues, la tiene que dejar para atender el deber que, pues, si bien no es bien recibido, tiene que hacerlo. Viaja al futuro y, bueno, pues, ve cómo está la situación. Y pasan ciertas cosillas que no quiero spoilear. Así que se las recomiendo ampliamente. Yo apenas le di un repaso porque precisamente quería yo ver cómo era, cómo se comportaba la criatura. Así que, pues, por eso le di su justo y necesario repaso. Y es de esas películas que las vuelves a ver y dices ¡Ah! Está muy buena. Ya me acuerdo por qué me gustó en aquel entonces, cuando la vi. Y, bueno, pues, aquí como ven, ya estoy sombreando. Estoy utilizando este 2H para poner una base de sombra bastante clarita. Y después le pongo encima un 4B para reforzar. Aquí con mucho cuidado para no perder el filo de los colmillos. Nunca debemos perder de dónde, a dónde viene la luz, hacia dónde se proyectan las sombras para que se vea mucho más convincente lo que estemos haciendo. Así como a este ser que estoy tratando de dibujar. Ustedes pueden crear muchas criaturas, solamente es cuestión de echar a andar la imaginación. Pero pueden partir, así como yo, de una pose animal. La van modificando, quitando unas cositas, moviendo otras. Y, pues, jugando, jugando con el lápiz. Ustedes pueden crear sus propias criaturas fantásticas. Dentro de esa vaina que se abre para expulsar las púas, las espinas, voy a utilizar un 5H. De este lado estoy terminando de dibujarla porque no la terminé. Entonces, ahorita estoy pasando con el 4B. Le paso con el 2H y después con el 5H. En estas partes voy a agregar sombra con el 4B. Remarcaré algunas partes, repondré sombras y con el esfumino voy a dar algo de textura. Recuperaré algunas líneas. Ahora, en la parte de abajo con el 4B, voy a pasar suave el lápiz para hacer una sombra y el esfumino me va a ayudar a darle la impresión de que va volando o nieve o tierra. Firmaré por aquí. Y así es como queda mi reina espina blanca. Espero que sea de su agrado. No olviden comentar, compartir, dar like si les gustó, dislike si no, suscribirse, activar la campanita que eso me va a ayudar muchísimo. Sin más por el momento me despido deseándoles dulces pesadillas, felices lunas y felices trazos. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.